Hoy en este video quiero abrir una sorpresilla con ustedes Hey que tal como están yo soy Frank, bienvenidos a este canal de Frank es mi nombre Después de unos días de vacaciones estamos de regreso con este canal Y el día de hoy quiero compartir con ustedes un unboxing De algo que me regalaron y que me trajeron directamente desde USA Obviamente me hubiera encantado que me hubieran traído varias cajitas de estas Pero el problema es que son algo caras, me decían que hay algo así como 7 dólares cada una de estas Pero están chidas y además me llamaron la atención de entrada porque Si ustedes son más o menos de mi edad o tienen una cultura general de las series de televisión basadas en cómics Ustedes recordarán a los X-Men en la década de los 90 con su serie de televisión Si recuerdan ese intro de Bueno pues esta serie de juguetes está basada justamente en los diseños de los personajes para esa década de los 90 Tanto en los cómics como en la serie de televisión animada Ahora estos se llaman Doms Que básicamente se traduce como Domus por lo que entiendo Y Doms tiene varias series de estos juguetitos de distintas caricaturas o personajes Y bueno esta particularmente de los X-Men es una exclusiva de la farmacia Walgreens en Estados Unidos Así que solamente se venden en esa farmacia y por eso es que pues me encantó el regalo Porque si es como un poco complicado conseguir una de estas aquí en nuestro país en México Les parece que la abramos, vamos a ver que personaje nos encontramos porque son 8 en total 8 personajes en total, entre ellos aquí están algunos Pero vamos directamente al unboxing Bueno y llegó el momento del unboxing Primero les quiero mostrar rápidamente la caja Esta es como la parte del frente donde vemos obviamente el logotipo de los X-Men Ahí vemos a Cíclope, a Tormenta y a Wolverine Que aquí lo conocimos en esta serie de televisión en español como Guepardo El logotipo de Marvel de los 80 años Y pues obviamente la serie 1 de Doms De esta colección que les comentaba yo es exclusiva de Walgreens Las farmacias en Estados Unidos Aquí obviamente trae como el juguete o bueno Haciendo alusión al juguete sorpresa Aquí abajo a la dirección de esta serie de juguetillos Domsofficial.com Y luego de este lado tenemos algunos de los personajes Dice que son 9 en total Yo conté 8 en la página de internet que les acabo de enseñar Pero bueno aquí está Phoenix, está Wolverine, está Magneto y está Cíclope En la parte de atrás vemos básicamente lo mismo Y de este lado tenemos otros personajes Aquí está Bestia, Mystique, el Profesor X, Storm Y ya En la parte de abajo los legales Que son importantes Las advertencias para que menores de 3 años se saben No agarren este tipo de juguetes Y acá arriba pues bueno la parte de la tapa Vamos a ver a quien nos vamos a encontrar en esta cajita Ah que emoción Estaría bien bien chido que fuera Wolverine Aunque bueno seguramente es como el personaje más buscado Y de los que menos hay en esta serie Bueno ya quitamos aquí esto Y ahora es momento Un poco complicado Ahí está Listo Ya pudimos abrir la caja Y Y Y Y ¿Quién será el personaje que nos encontremos? Uy está padre de todas formas Digo no es Wolverine Pero Nos encontramos Nada más y nada menos que a Storm Que chido Están padres Digo por 7 dólares La verdad es que si Vale mucho la pena Bueno Pues ahí está justamente El personaje de Tormenta Que ustedes conocieron con este look En los cómics de Jim Lee En los 90 cuando vendieron millones de copias Con el El Digamos que con la serie de X-Men Así tal cual se conocía Y bueno el mismo diseño de Jim Lee Se utilizó para la serie animada de televisión Está bien bonita la figura Y suavemente viene atrapada aquí en este pequeño Tomo Híjole Hubiera estado chido Cíclope o Wolverine Pero bueno Es Tormenta Y la verdad Si está bien 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 padre Bueno y así llegamos al final de este video Del unboxing De uno de los Doms Exclusivos De las Farmacias Wolverine En Estados Unidos De los X-Men Que en este caso Nos salió Tormenta Oigan Gracias por ver este video Si les gustó Denle like Por supuesto A este video Y por favor también les pido Que se suscriban al canal Es bien importante Bien bien importante Que se suscriban al canal Para que pues obviamente Estén al pendiente de los videos Y ya que estén suscritos También Denle click a la campanita Para que cada vez que haya un video nuevo Les avise Y ustedes puedan checarlo Gracias por ver este video Ojalá que lo puedan compartir Con toda su banda Y nos vemos en la próxima Yo soy Frank Gracias Adiós Adiós